Y la modelo Tilsa Lozano reapareció en la escena pública, pero esta vez en una candente sesión de fotos en las que se luce en un provocador y diminuto bikini y con unas esposas como accesorios más llamativos. La modelo, tras la polémica desatada en torno a las especulaciones sobre un presunto romance con el futbolista Juan Manuel Vargas, mostró las impresionantes fotografías en su Facebook. Pero eso no es todo. En cada instantánea virtual, la conejita peruana dejó sugerentes mensajes a modo de leyenda. En uno de ellos se podía leer los grilletes del pasado al baúl de los recuerdos, mientras que en otro de los mensajes decía que las emociones no tienen grilletes. Tilsa Lozano se encuentra refugiada en una casa de playa en Caballeros. De esta forma evita el asedio de la prensa, pero le deja a sus fans un obsequio con estas candentes fotografías.